¿Qué ves? Seguramente ya hablaron de esto antes, pero quiero preguntarle a Fabregat si él estaba en la radio cuando entró Bielsa. No, lo estaba escuchando increíblemente, pero no escuché el comienzo y después escuché el final y dije, estos están jodiendo, no puede ser cierto. Para que no lo contamos, no contalo, Ale. El final y el comienzo de qué, contar la historia, porque hay mucha gente que no la sabe. Bueno, le cuento rápidamente. 12 y 7 minutos por ahí, arrancaba Justicia Infinita, Gonzalo y Salvador, invitado el Chirola Martino, ex-jerefo. Y en ese momento, Salvador tiene un temita con los auriculares y sale. Y cuando abre la puerta, la puerta del estudio de Oceno, da directamente a la puerta del baño de hombres de Oceno. Y ve un tipo, y vuelve al estudio y dice al aire, vos me pareció que está entrando al baño el loco Bielsa. No puede ser. Dijo, lo tienen de invitado y no me avisaron. ¿Cómo va a ser Bielsa? Vos estás delirando. Y por suerte, primó la cordura porque Camarota está muy afectado, se le ocurrió hacer una gracia que hace muchas veces al aire, que es ir a golpear la puerta, onda, Germán, ¿estás bien? Sí, le quería hacer eso a Bielsa. Para arruinar la situación, ¿verdad?, de movida intestinal. No es necesario. Lo peor es que lo hacen siempre al aire, sea con quien sea. Por suerte no se le hicieron a Bielsa. Bueno, en ese momento, como empiezan a hablarse, empiezan a juntar personal de la radio, cinco personas y la gente en el estudio con la puerta abierta, esperando que Bielsa termine. A ver si era una Bielsa. Ahora, imagínense cómo estaría Bielsa para estar de vacaciones, caminando por la Rambla y tocar timbre en algo que no tenía claro que era. Dicen que salió a correr, que se sintió mal, que estaba indispuesto y entró, vio el edificio de Oceano. No sabía que era una radio. Claro, no sabía que era una radio, pero dicen que creyó que era un restaurante en realidad. Exacto. Y lo más fuerte es que tampoco las dos administrativas de la radio. Lo conocieron, no saben quién era. Y el administrativo que es futbolero, Juancito, dijo, qué parecido a Bielsa. Y cuando sale el baño, hay cinco tipos mirando. Bielsa, sí, soy Bielsa. Encantado. Fue terrible. En el baño, ahora hay un cartel que dice, acá estuvo el loco Bielsa, ¿no? Bueno, Bielsa, pasá un segundo acá. ¿Qué es esto? Una radio. ¿Un estudio radio? ¿Un minuto? No, no, no. No doy notas. Yo hace 20 años que no doy notas. Y parate. En el medio al aire se enteraron de que Bielsa efectivamente estaba en Montevideo, o sea que podía ser y por eso toda la ansiedad de que salía y no salía, y no salía del baño. Increíble. Y Alejandro, bueno, yo a todo esto de noche chequeando información me entero por un sitio argentino. Y hoy de mañana nos llama una compañera de Telemundo, la productora, Paola Pereira, y me dice, che, no le tengo los de Canal 13 llamando, no sé, pero eran 7 y media de la mañana, buscando gente de justicia infinita. Me dice, ¿me pasás el número de alguno? Le dije, bueno, te paso el número. Me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Para qué quieren a esta hora los de Canal 13 a los de Justicia? Y ahora por el loco Bielsa. Claro, muy fuerte. Y solo esto aparte porque después, cuando se dan cuenta, nadie les llega a pedir una foto, ni un autógrafo, y solamente el registro queda por las cámaras de seguridad que capturan. Se vuelve para la rampa, ¿no? Vuelve a caminar para la rampa. Vuelve a caminar por la rampa. ¿Y qué fue hacer de noche sobre las 20? ¿Qué fue hacer? No sé. O sea, fue hacer los pies. No, es verdad. Y ahí estuvo con Victoria Sancaro. Victoria contarnos eso. Claro, porque tenía que llegar, tenía horas 7 y media, y te dan un margen de 10 minutos, si llegas tarde, perdés la hora. Mira, entonces llegué 8 menos 25, y él estaba sentadito enfrente y dice, ah, vino, bueno, voy a ver si vengo mañana. Y se fue, o sea, que estaba esperando mi lugar. ¡Tura! Veo que a Bielsa no viene más, si lo seguimos tratando así. Y le pasa de todo a Bielsa. O sea, que hoy se vuelve a hacer los pies y alguien quiere sacarse la foto con Bielsa. Estamos todos hablando de qué hizo en el baño. ¡Fa el baño! ¡Los pies! Se los pide bien, Zafarrón. Se los pide. Si quiso pasar desapercibido, no le salió bien. Lo peor que... María García. Esta mañana visitamos la clínica Ostalmovisión. Vamos a conversar con la doctora... ¿Qué titán? No, no, mejor no. No, digo, uno cuando pide ir a un baño porque se siente mal es medio evidente. Además, en el caso de un hombre... A ver que en el caso de esa capaz que fue para armar un dispositivo de taxi. Se le dio un radio. Le vino a la memoria en la jugada y se tuvo que ir a un baño para anotarlo. Le dio el papel higiénico para anotar la táctica. Sí, por favor. No sé. Bueno, pero amable, ¿no? Anotas, pero amable. Sí, un claro, un claro. Y lo trataron muy bien. Después, cuando se dieron cuenta para caguetiarlo, dijeron... ¿Quieren llamar a una emergencia móvil? Ah, no, pero... Es que debe ser de lindo salir del baño y tener a cinco monos esperados de él. Se te escondés. Pobre, no ha entendido nada. Bueno, muy bien. Les contamos, tenemos muy poquito tiempo para decirles que hoy nos visita el Tonga Reino. Un gran deportista.